Pero es una mezcla entre hotel de lujo, casa de Bambi. Siempre que se van a querer con un hotel, traen una malla. Eh, así está el país, ¿no? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Me ven limpio, baneado, prolijo. Y Carla preparándose sus uñas. Y se preguntarán, ¿por qué tanto lujo? ¿Por qué estás del Moki, no mero? Porque nos vamos a ir a visitar el hotel más lujoso, opulento, careta, cheto. De Bariloche. El mismísimo hotel. Chao, chao. Carla me dijo, vestite lo mejor que puedas. Remera de Charlie, la que usé en el Hotel Faena. Sería como el Faena de acá de Bariloche. Y bueno, mi busito gap, por si refresca. O el jean de todo uso. Y veremos si nos reciben, si nos discriminan por llevar la remera de Charlie García. Y con este clima tan hostil hemos finalmente llegado al Hotel Yau Yau. Nos tomamos el colectivo 20, que tardó bastante en llegar. Y fueron unos... 21 kilómetros. 21 kilómetros. ¿De dónde estábamos? De dónde estábamos. 25 desde el centro. Es como ir desde el 11 hasta Tigre, en Buenos Aires. Ahí se observan las banderas de distintos países del mundo. No contemplo la bandera china. Que no esté la bandera china, que no esté la bandera de la segunda economía mundial. Qué sé yo, no habla muy bien del establecimiento. Y yo supongo que sí, si no, promuévanlo. Y yo lo reclamaría más si soy de China. Veo ahí la de Venezuela, la de Costa Rica, la de Noruega, hasta Arabia Saudita están. Más no está la República Popular China. Para ingresar al hotel se ponen bastante... O sea, si vos decís, quiero venir a caminar por el hotel y conocerlo. No, en la entrada te dicen, ¿a qué viene? Puedes decir, soy huésped, tenés que demostrarlo. Nosotros dijimos, venimos a tomarnos un cafecito. Y bueno, la cuestión, que nos dicen, está todo ocupado. Dijimos, dale, por favor, qué sé yo. La insistencia topiana de algo sirve. Y nos dijeron, bueno, hablen con el conserje. Vamos a hablar con el conserje y nos dice, está la merienda que vale 9 mil pesos. Para dos. Y dije, ah, bueno. Y dije, mmm, se me va. ¿Cuánto tienen ya? 90 millones de vistas para recuperar esa guita. Y si no, hay otro lugar, nos dice que es a la carta y vale consumición mínima 1.500 pesos. Y yo, ah, bueno. Pero vayan a preguntar porque no sabemos si hay lugar o no. Fuimos a preguntar, nos dicen que probablemente haya, pero tenemos que esperar a las 4.30, o sea, unos minutos más, para que habiliten la entrada y ver si podemos ingresar o no. Estamos como una especie de lista de espera ad hoc. Mientras tanto, acá caminando en el hotel, mientras vemos a la gente desfilar en bata. No, no, en bata, sí. Sí, sí, sí. Lo mismo es el tipo enojota. Todos en bata, caminando ahí, saliendo del spa, donde quizás nos podríamos colar. ¿Usted se anima? Como en el faena. Obviamente sí, pero primero vamos a luchar. Primero vamos a merendar, vamos a pagar. Como decir, acá hicimos una contribución monetaria. Tenemos derecho a todo. No, miren lo que son estas sillas. Ah, y la alfombra. Sí, sí, sí. Es como rococó esto. Sí, sí, es un estilo abuela bobe friendly. Nos vamos a encontrar con un salón de lectura. Le digo, la verdad está hermoso. Me siento Bruno Díaz, Batman. Es medio la casa de Batman esto. Está ideal para venir acá. Faltaría el hogar prendido, la vista al lago y... Telés, las obras completas de Hegel en este lugar. Bueno, hemos pegado lugar sete. Se nota todo re chill, música bien puesta. Y toda la pared de acá y toda la construcción en realidad está hecha de ciprés. El edificio lo hicieron en 1938. Lo hizo Alejandro Bustillo. El mismo que hizo el casino de Mar del Cláudio, el Banco Nación de Buenos Aires. Acá en Bariloche hizo la construcción de la catedral y muchísimas obras así rimbombantes de la Argentina. Pero al año siguiente el edificio se prendió fuego y lo tuvieron que reconstruir en 1940. Y la inauguración fue a toda pompa. Pero en 1978 el hotel se cerró y estuvo abandonado hasta 1993 que se reinauguró. Y después en 2007 lo ayornaron a la modernidad y le pusieron spa y todas las cosas más cotidianas. Pero es una mezcla entre hotel de lujo, casa de Bambi. Los precios de la cafetería están aceptados. O sea, tenés que consumir 1.500 pesos que no es tanto, digamos. Para darte un lujo así estuvimos viendo el menú. Una torta vale 2.600 pesos. Nosotros le vamos a conseguir 3.000 pesos. Un té en hebra, 820 pesos. Un chocolate caliente de 4.70 no está mal. Se usa 3.90. Ha llegado la merienda. Tenemos acá mi chocolate caliente. Café con leche para la señorita. La torta de Red Belbel. El strudel. El strudel está muy bueno. La otra torta un poco empalagosa. El strudel es, vengan acá si vienen y piden strudel. Y las mermeladas, que vaya detalle, son cósher. Voy a tirar un topo dato y es, las mermeladas, muchas de ellas están hechas con gelatina y las gelatina con huesos de pollo. En cambio estas mermeladas que son cósher están hechas con agar agar. Mientras merendamos me puse a averiguar en booking cuánto cuesta una habitación acá en este hotel. La más barata está $25.362 pesos más impuesto. Que son como $5.300 pesos. O sea, casi $31.000 pesos. La habitación más barata. Ahora, la más cara de todas. $88.000 pesos más $18.000 de impuesto. $107.000 pesos. O sea, son dos salarios mínimos una noche. Hay gente que es un vuelto eso para ello. Eh, así está el país, ¿no? Así está el mundo. Así es el mundo. Una injusticia social total. Pero bueno, nosotros por lo menos tenemos el privilegio de tomar una merienda acá gracias a... Con vista también. A que Carla vende sus cuadernillos de estimulación cognitiva. Así que también vamos a pasar un chivo de Carla que hace cuadernillos de estimulación cognitiva. Y también si son profesionales en estimulación cognitiva. Carla hace su respectiva formación. Así que si se quieren anotarla van a seguir ahí a Carla. Y de esa manera puede invitar al topo a más cafés. O quizás a habitaciones de hoteles de lujo. Así que vayan y síganla. Me vine a probar uno de los lugares más importantes de cualquier hotel. Que es el baño. El baño público sería. No, de las habitaciones. La parte de las bachas, las canillas. Está bien. Está ameno. Ahora, la parte del inodoro. Este tipo de puerta es medio un vestuario de cualquier club. No vista de eso. Incluso acá el inodoro no es la gran cosa. Pero incluso acá en las vallas, si está bien, es de mármol, qué sé yo. Como que no combinan los colores. El dorado con el plateado. O sea, elegí un color. Y los tipos de canilla. Acá hay una canilla más antigua, tradicional. Acá una automática. ¿Andará? Sí, anda. ¿Qué te pareció el baño? Nada guau, ¿no? No, no, tal cual. Entré y como que esperaba, no sé, bueno. Sí, sí, el faena. Estás mal acostumbrada. No, no, sí. Tenía, igual, para, te digo una cosa. El papel higiénico muy grueso, muy bueno. Era lo único. Llévate para tener en el viaje. Hay ciervos embalsamados en la pared. ¿Serán reales? No, sí, tocaba, borro. No, no, me da, ay. Impresión. Encima de haber sido casados, ya me genera repulsión. Y ahí también, bueno, es como que el ciervo es representativo de la zona. Pero para tenerlo ahí asesinado, me parece cualca. Acá muestran los presidentes que estuvieron. Eisenhower con Arturo Frondizi. Este era el lobby del hotel antiguo. Hola, vine. Hola, yo tomé la mochila. Esta es la pile del hotel que si hubiesen traído una malla en la mochila, siempre que se van a querer colar en un hotel, traigan una malla en el tour nuestro. Si hubiésemos traído una malla. Qué ganas de estar en esa pila. Oye, prefiero venir a esta pileta que pedalear bajo el frío y la niña y la asesinó bien. Ya hemos visto que se puede entrar a la pileta del yau yau. Un topo tip, si se quieren colar. O sea, vieron ahí en cara de póker, hola, hola. No lo ves, no lo ves. Además, no cualquiera es como vos, no cualquiera se atreve a eso. Bata blanca, malla abajo, cara de póker. Sí, pero la bata blanca puede ser distinta a la de todos y van a decir... No, 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 una bata blanca, dale. Y se van a la pile con la malla y lo disfrutan, cosas que hicimos muy malos. Ustedes lo vieron, llegamos hasta la pile ahí, que si teníamos la bata, estábamos atroden como queríamos. Si lo llegan a hacer, me etiquetan ahí, me agradecen. Chao, buenas noches, gracias. Bueno, varias cosas. Tremendo, aparece la pobreza y el frío apenas cruzó esa puerta. Varias cosas para decir, Carla, del hotel. Uno es, la verienda estuvo bien, no hubo cortesía por el cumpleaños. Se olvidó, no, era otra persona, no sé. No hubo cortesía por el cumpleaños. Mal. Lamentablemente no pudimos conocer las habitaciones, pues no nos pudimos colar a una y aparte es como medio meterse en la intimidad. En la pile nos pudimos colar, lo cual habla muy mal del sistema de seguridad de los hoteles. Ya falló el Faena con el Topo, ahora falló la seguridad del Yau Yau. ¿Cuál será el próximo hotel que quiere ser desafiado? Me lo ponen en los comentarios. Carla, muchísimas gracias por la merienda. 2.700 pesos costó ahí lo que vieron. 2.750. Mirá, hasta con el exacto. Ahora sí, estamos en el refugio esperando el colectivo para volver. Ya hemos vuelto a la cruel realidad. Carla, me venías diciendo recién, te pareció de modé. Sí, de modé, de modé. Como que quedó en el tiempo el hotel. O sea, a mí me gustó, pero es como que quedó de antaño. No sé, una decoración medio rococó. Y es de los 40, sí, como bien dijiste, es para viejos ricos. Sí, aparte, otra cuestión, además de lo que dice Carla, que dice yo no me quedaría, es que está muy lejos del centro. O sea, si venís es para quedarte en este hotel, usar su pil, usar su spa, todo, pero no para querer pasear en Bariloche con comodidad. Porque por más que digas, bueno, me tomo un taxi o voy en auto, tenés una horita para ir, una horita para volver del centro. Sí, sí, no, es para no salir del hotel. Pero bueno, desde acá, en esta modesta parada de colectivo, retornando a nuestro hogar y con este teléfono semipúblico, que quién sabe cuándo fue la última vez que se usó, ¿tiene tono? No, no tiene. Ya no hay teléfonos públicos sin tono. Pero bueno, así nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!